Hay mucha gente quejándose que los comerciales son demasiado largos Amigo, amiga, tienes acá la solución perfecta para eso Si es conectado con la voz Perú y con todo lo que sucede detrás Y luego regresas, se te va a pasar, pero así, en un ratito Para eso hoy también tenemos a Erika Sotomarino Que nos va a contar, nos va a chismear un poco Cómo vivió las audiciones desde adentro Erika, ¿te acuerdas exactamente qué sentiste en ese momento? En realidad nunca me voy a olvidar Porque fue, bueno, estuvimos mucho tiempo en el backstage Con todos los chicos Yo estaba muy nerviosa desde que empecé Porque como te repito, yo jamás soy cero cámaras Esto es totalmente nuevo para mí Estaba re nerviosa, era una cosa que no podía controlar Pero está súper bien, a nadie de aquí Por ejemplo, han venido participantes que ponen más nerviosas Sí, seguramente, pero bueno Ya lo estoy superando poco a poco, creo Poco a poco, espero seguir superándolo Pero sí, fue bastante tenso para mí Yo sabía que era una única oportunidad Traté de manejarlo lo mejor que pude Sé que se notaron un poco los nervios Pero el tema de salir al escenario Y que todo sea silencio y todo Generalmente cuando uno canta Las palmas son lo que te motivan Y te hacen salir un poco más fresh ¿Y nadie aplaudió? No, es que el formato no lo dice Al comienzo tienes que... ¡Cara, pero aplaudan! ¿Sales y no te aplaude nadie? No, es que tiene que ser así Pues sales a cantar y todo está en silencio Los coches están volteados Ay, yo no sabía eso, mira tú Y entonces es todo como que, oh, por Dios Entonces las cámaras, era alucinante todo ¿Y tenías el micrófono comparante? ¿Tenías el micrófono contigo? No, el micrófono en mano ¿Qué pensamiento? ¿Qué dijiste en ese momento? Ya, acá vamos, vamos ¿Qué tenías? ¿Qué dijiste? ¿Qué sensación querías transmitir? Bueno, quería transmitir la canción Pero también dije, Dios mío, ayúdame ¿Y te ayudó? ¿Te ayudó? ¿Qué canción cantaste? Canté Esta ausencia de David Bisbal Sí, me ayudó, claro Buenísimo, Erika Si tú, amigo o amiga, quieres comunicarte con Erika Usa la cuenta en Twitter del reportero Arroba reportero LBP Y en el siguiente bloque En el siguiente corte comercial de La Voz Regresa acá porque te voy a contar Una cosa que seguramente no te has dado cuenta Y que puedes aprovechar Hay unos regalos bien bacanes que te puedes llevar Pero te voy a contar eso en el bloque que viene En el corte comercial que viene Soy Carlos Cacela, tu reportero digital Y sigamos viendo La Voz Perú ¡Gracias!